Señores, con esta canción, mandamos saludos especiales hasta la esperanza. Ahí estamos, y complaciendo a estos amigos, con la María Elena. Señores, suena a la Miguelito, complaciendo. Y saludos hasta la esperanza, señores. A María Elena yo vine a ver, y a proponerle todo mi querer. Le dije quiero ser tu marido, porque te adoro, linda mujer. Ella me dijo, te aceptaré, ya te soñaba mi corazón. Y por las noches ya te esperaba, por tu hermano, mi dulce amor. Y con un beso lleno de amor, yo le he entregado a mi corazón. Porque yo quiero a mi morenita, y estar con ella es mi ilusión. María, María, María Elena. María, María, linda morena. María, María, María Elena. María, María, linda morena. María, María, María Elena. María, María, linda morena. Y saludos hasta la esperanza, señores. ¡Honduras! A esa gente de Marcala. ¡Ja, ja, ja! Quiero besar tu lindo pelo, quiero besar tu labio rojo. Qué lindo pelo, qué lindo perro, pero más lindo tienes tus ojos. Ven a mi brazo, linda morena, y disfrutemos de nuestro amor. Si por las noches ya te soñaba, te has mandado mi dulce amor. María, María, María Elena. Quiero besar tu lindo pelo, quiero besar tu labio rojo Qué lindo pelo, qué lindo cuerpo, pero más lindo tiene tus ojos Ya me retiro con mi morena porque con ella ya me casé Estamos buscando una casita donde dichoso siempre la haré María, María, María Elena María, María linda morena María, María, María Elena María, María linda morena María, María, María Elena María, María linda morena Bueno, y continuamos